y grasas saludables, puede proporcionar todos los nutrientes que un atleta necesita para tener un rendimiento óptimo. Además, las plantas tienen antioxidantes y otros fisonutrientes que ayudan a la recuperación y la reducción de la inflamación. Este es un concepto que muchos atletas hablan constantemente de que al adoptar una alimentación a base de plantas tiene mejor recuperación. Por ejemplo, ¿en qué significa eso? O sea, vamos a traducir eso, ponerme en otras palabras. Por lo menos yo voy entre los cinco días a la semana, ¿verdad? Entonces, parte de lo que es tu entrenamiento hay factores importantes, ¿verdad? Como la recuperación o lo que es la parte de reposo, que ya sea cuando te vas a dormir, cuando estás descansando, etcétera. O sea, ese es muy importante. Entonces, la buena alimentación y lo que es el entrenamiento. Entonces, esos tres componentes son ideales, ¿verdad? Entonces, tú puedes tener un entrenamiento muy fuerte. Entrenaste fuerte, te duelen los músculos, le diste tu 100%, por decirlo así, o puedes haber dado tu 120, pero le diste tu 100%, te sientes bien, sales de gimnasio y es tremendo ejercicio.